No puedo olvidar tanto amor cubriendo mis heridas con sombras que mueren el sol sin encontrar el día Fue nuestro amor la razón de mi vida Un nuevo sol tu mirada en la mía Nunca el dolor comprendió tu partida Lleve sobre mi corazón lo que fue y se llevó lo mejor de mi vida Lleve sobre mi corazón donde nace un amor donde todo termina Soñándonos toda noche imagina que nuestro amor sigue aquí Todavía oscureció sin los dos Luna mía Lleve sobre mi corazón lo que fue y se llevó lo mejor de mi vida Lleve sobre mi corazón lo que fue y se llevó lo mejor de mi vida Ya no vuelvas que hoy no hay perfume ni flor Y otro amor espera en mi puerta la que yo dejé abierta para tu corazón Lleve sobre mi corazón lo que fue y se llevó lo mejor de mi vida Lleve sobre mi corazón donde nace un amor donde nace un amor Lleve sobre mi corazón lo que fue y se llevó lo mejor de mi vida Lleve sobre mi corazón donde nace un amor donde todo termina Lleve sobre mi corazón lo que fue y se llevó lo mejor de mi corazón Gracias.